Y nuestro siguiente ponente es el doctor José Rioja, es doctor en biología y él se encarga en el laboratorio del CIMES pues de hacer todos los estudios bioquímicos pues que hacen falta y es además es un todoterreno porque está muy bien formado, tiene mucha actitud y hace todos los estudios posibles. Hace unos años le encargamos que mirase lo de la vitamina K que fue un auténtico reto para el laboratorio, lo sacó para adelante y últimamente le hemos pedido que mida los niveles de pirofosfato, una de las moléculas que está muy relacionada con todo esto del pseudoxantoma. Entonces le hemos pedido a Pepe que nos haga un repaso rápido también, 10 minutos, pues de qué cosas mide él en el laboratorio y algunas características que tienen relevancia pues para muchas cosas, ¿no? Y sobre todo para la investigación. Pepe, cuanto quieras. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho Pedro, yo trabajo en el Centro de Investigaciones Médicosanitarias de la Universidad de Málaga y en este espacio de tiempo cortito voy a intentar mostrarles que hay marcadores bioquímicos, bioquímica cuantitativa. En este caso ya nos olvidamos de los genes y pasamos a contar moléculas en el suero de los pacientes o de controles en el caso de estudios de investigación. Bien, algunos pacientes ya me conocerán porque soy el pesado que va por la mañana con la nevera a pedirle a los enfermeros que les extraiga un montonazo de tubos exagerados, ¿no? Pero yo siempre digo a mi favor que son muchos tubos pero poca sangre. O más bien, bueno, normal, ¿no? Y además no todas me las llevo yo. La mitad de la muestra va a parar al laboratorio del Hospital Virgen de la Victoria en el que se hacen los ensayos de bioquímica clínica, ¿no? Con estas muestras pues se suelen hacer rutinas, es decir, ensayos en el hospital que suelen ser prácticamente a diario, por eso lo llamamos rutinas. Y los médicos, los clínicos del grupo, pues con ello, pues a los pacientes de los estudios que llevamos a cabo con un pseudosantoma elástico, pues pueden monitorizar qué tal va el metabolismo glucídico, el hemograma, la coagulación y también qué tal estamos con los riñones, la función renal, la función hepática, el hígado, colesterol, triglicéridos, lípidos y también el metabolismo de otros iones como el calcio y fósforo. Disculpa, Pepe, un momentito. ¿Podrías poner modo presentación? Ah, discúlpame, ¿no lo tengo puesto? No, tienes que darlo. He cambiado, perdón. Ahora, venga, perfecto, gracias. Por lo general, las cuantificaciones que se hacen en el laboratorio clínico de grandes hospitales son cuantificaciones que tienen un nivel de automatización enorme y además son metodologías que están muy bien puestas a punto, lo cual les imprime un elevadísimo nivel de precisión. Son métodos muy exactos de laboratorio y además esta automatización permite que el laboratorio pueda manejar incluso miles de muestras al día, ¿no? Con lo cual, pues son laboratorios realmente impresionantes. Pero aún así, también tienen algunas limitaciones que precisamente van de la mano de sus virtudes. Por ejemplo, pues solamente se pueden, como por lo general, solamente se pueden implementar métodos de laboratorio en estos hospitales pues cuando son metodologías automatizables, cuando son metodologías que no implican mucha manipulación de muestra y reactivo, muchos pasos intermedios. Y además no tiene sentido que se pongan a punto métodos en estos hospitales de marcadores que no tengan ningún tipo de utilidad clínica. Aquellos marcadores que están aún en fase de investigación pues suelen no estar puestos a punto en estos lugares, ¿no? Por lo tanto, también parte de la muestra que traemos a los pacientes cuando hacemos estudios de investigación en pseudosantoma elástico pues vienen a nuestro laboratorio. El laboratorio de lípidos y arteriosclerosis que estamos en la segunda planta del Centro de Investigaciones Médicos Sanitarias. Y aquí, el menú bioquímico, las cuantificaciones bioquímicas que hacemos son completamente diferentes a las que se hacen en el hospital, en el laboratorio del Hospital Virgen de la Victoria. Las muestras, en cuanto llegan a nuestro laboratorio, las registramos, obviamente, para ver, para tomar notas de a qué hora fueron extraídas, a qué hora llegaron al laboratorio, si hubo alguna incidencia, etc. Y automáticamente se centrifugan en un aparato, una centrifugadora, a unas 2.000, 3.000 revoluciones por minuto. Es una velocidad, pues, imaginemos un motor funcionando en un coche, aproximadamente la misma velocidad. Y el objetivo de la centrifugación es separar el paquete celular de la sangre del suero o plasma, en este caso suero, ¿no? Y luego este suero que obtenimos de la centrifugación lo repartimos en tubitos pequeñitos de un mililitro y medio con el uso de estas pipetas o micro pipetas que le llamamos, que son aparatos volumétricos que utilizamos para dispensar y aspirar líquidos. Y finalmente, pues, congelamos las muestras a menos 70, menos 80 grados hasta el día del ensayo. Bien, esto es un matiz importante, porque en el laboratorio donde trabajamos no procesamos, no hacemos ensayos de laboratorio cada día que se reclute una muestra, sino que esperamos a reclutar a todos los pacientes, a extraer todas las muestras, y una vez se han extraído todas las muestras de un proyecto, damos paso de la fase preanalítica a la fase analítica. Esto lo hacemos porque de esta manera minimizamos el número de días de ensayo posible y de esta manera, con esta minimización, minimizamos también los errores de cuantificación y los gastos debido a la calibración y el control de calidad que se pueden disparar a más del 20% de la cantidad de reactivos. Ahora bien, esta forma de trabajar también tiene limitaciones. Por ejemplo, generalmente manejamos métodos bastante complejos en el laboratorio. Son métodos muy manuales en muchos casos. Tenemos un nivel de automatización relativamente bajo, precisamente porque los métodos son muy manuales. Los ensayos se van haciendo uno a uno, es decir, se sacan muestras de un paciente, se prepara un ensayo, se calibra, se hacen controles de calidad, y finalmente se hacen las cuantificaciones de todas las muestras del proyecto. Una vez se cuantifica un determinado metabolito, pasamos a realizar otro y después otro. Esto hace que se tarde tiempo en rendir los resultados de un proyecto. Y realmente lo que vamos buscando siempre es construir una base de datos, una base de datos con la que vamos a hacer estadística. Vamos a intentar llegar a conclusiones que estén de alguna manera avaladas matemáticamente. Bueno, en nuestro laboratorio, hasta la fecha, hemos trabajado la bioquímica cuantitativa en dos proyectos de investigación en pseudosantoma. Un primer proyecto, donde nos centramos en la cuantificación de vitamina K y derivados, y la plataforma principal en la que lo llevamos a cabo fue en un HPLC, dentro de un momento veremos qué es esto, y después utilizamos otras dos plataformas para otro proyecto que hicimos más adelante, en la que pusimos a punto métodos de bioquímica cuantitativa en microplacas de 96 pocillos y también en analizadores clínicos parecidos a los que hay en los hospitales, pero de menor tamaño, que están dimensionados para la cantidad de muestras que manejamos nosotros en el laboratorio. Y bien, con estas artes, pues en el laboratorio ya hemos trabajado en dos proyectos de investigación, ya hemos terminado dos proyectos de investigación con su parte de bioquímica en pseudosantoma y también estamos inmersos en un tercer ensayo clínico que es el ensayo clínico de la administración del ansoprazol que Juan Luis ya os dará más detalles. Bien, con respecto al primer proyecto que acometimos de pseudosantoma elástico, la variable bioquímica principal fue la cuantificación de vitamina K y sus derivados. Esta cuantificación fue para el laboratorio todo un reto porque se realizó mediante el método de referencia que es el HPLC, del inglés High Performance Liquid Chromatography, aunque los que trabajamos con cromatografías de este tipo, la P de performance la cambiamos por painful porque es extremadamente complicado trabajar con esta plataforma y, por ejemplo, tardamos cerca de una, no, perdón, seis, siete meses en poner a punto solamente el método para poder cuantificar. Principalmente porque el método implicaba que la molécula de vitamina K y derivados tenía que tener algún tipo de fluorescencia que naturalmente no la lleva, así que había que hacer una modificación química de la vitamina K y, a continuación, inyectarla en un sistema de tubos de acero a una presión enorme, 100 atmósferas, que puede ser perfectamente 20 o 30 veces la presión que puede haber en las tuberías de una casa. Cuando la muestra llega a una zona que se llama la columna, ahí la muestra se descompone en montones de componentes y, finalmente, estos componentes van saliendo uno a uno y un detector los va detectando uno a uno en forma de pequeños piquitos. De manera que cuando nosotros sabemos cuándo sale un piquito de estos, nosotros sabemos nuestras moléculas de interés, en qué momento salen, pues podemos identificarlas y, así, dependiendo de la altura o el área de cada pico, podemos inferir qué concentración tiene esta molécula en el suero del paciente. Bueno, con este trabajo, con ese trabajo conseguimos publicar un artículo del que estamos muy orgullosos porque costó muchísimo trabajo sacarlo adelante, que se llamaba Los efectos de la administración parenteral de vitamina K1 en pacientes con pseudosantoma elástico y controles y en el que llegamos a la conclusión de que, aunque la respuesta a la administración parenteral de vitamina K1 no fue diferente en los pacientes con pseudosantoma con respecto a pacientes controles, sí pudimos ver que el metabolismo de la vitamina K estaba alterado en pacientes con pseudosantoma elástico. En el segundo proyecto que acometimos en el laboratorio hace poco tiempo, poco tiempo, un par de años, perdona, un minuto, ¿vale? Bien. Pusimos a punto otros marcadores bioquímicos relacionados siempre con la cuantificación de pirofosfato inorgánico en suero. Esta molécula es el, como dice el profesor Valdivieso, el calgonit biológico de nuestro cuerpo y nosotros nos hemos centrado en su cuantificación y en los sistemas enzimáticos que implican su síntesis y degradación. De esta manera hemos conseguido cuantificar la actividad fosfatas alcalina, fosfatas alcalina no especificada de tejido y no especificada de tejido también exclusivamente de tejido óseo. También otras moléculas como la tocalcina que es una hormona facilitadora de la osificación, factor plaquetario 4 y otros sistemas enzimáticos. Lo que nos ha llevado este trabajo es a publicar otro paper que fue justo el año pasado en el que hemos conseguido concluir que los pacientes que tienen pseudosantoma, los pacientes con pseudosantoma tienen los niveles de pirofosfato inorgánico disminuidos comparados en negro con individuos sanos y esto da igual el tipo de muestra en lo que analicemos y que además este descenso de pirofosfato inorgánico está acompañado de un incremento de la actividad fosfatas alcalina no especifica de tejido. Y bien, dado que la actividad fosfatas alcalina no especifica de tejido es una enzima que es una actividad enzimática que degrada pirofosfato, nos hemos planteado para sucesivos trabajos como una hipótesis de trabajo nueva el bloquear esta actividad TENAP para intentar acumular incrementar los niveles de pirofosfato en sangre en pacientes con pseudosantoma. Y bueno, ya termino y quiero dar las gracias igual que en el artículo a la Asociación Española por haber invitado a esta reunión tan magnífica y muchas gracias. Gracias Pepe por esta revisión global de lo que se hace en el laboratorio y por qué se hace y lo complicado que es en algunas ocasiones o en muchas ocasiones. Por eso estas técnicas no son de rutina porque requieren una dedicación especial. ¿Alguna pregunta? Pepe, los pacientes ahora estamos metidos o estás metido en el tema del pirofosfato, ¿no? Esa es una técnica que te lleva mucho tiempo y se hace en muy pocos laboratorios, ¿no? Que el pirofosfato, por ejemplo, en nuestro país pues se mide a lo mejor en algún centro de investigación de nefrología por el tema de las calcificaciones y tal, ¿no? Sí, es un método un tanto peculiar en el sentido de que hay que trabajar muy rápido para poder sacar datos fiables y trabaja principalmente en un sistema de placas de 96 pocillos como las que he enseñado antes, las plaquitas amarillas y básicamente es un sistema de fluorescencia. El problema es que la fluorescencia en muchos casos es muy, muy inestable y hay que trabajar con una rapidez importante, ¿no? En fin, los métodos siempre tienen una sintonización. De hecho, nosotros en el primer proyecto tardamos en sintonizar el pirofosfato pocos días pocos días pero no porque no fuera difícil sino porque es que teníamos 48 horas para explotar las 500 reacciones que te da el juego, ¿no? Entonces, esas 48 horas no paras ni un momento hasta que ya consigues todo, ¿no? En fin. Bueno, aquí se ha terminado y hacerlo. Oye, pues gracias porque el pirofosfato ahora parece que está en el centro de toda la investigación de esto y en realidad solo hay tres artículos, ¿no? Registrados hasta ahora en el sedusantoma que demuestran que está bajo, ¿no? Que esto ya es un avance porque ya parece que se estrecha el cerco, ¿no? Y entonces estamos más cerca del tratamiento porque conocemos mejor esto, ¿no? Bueno, Pepe, muchas gracias.